Gustavo Petro sigue sin decir nada sobre la inhabilitación de María Corina Machado, un silencio cómplice y atronador. Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela ratificara la inhabilidad de 15 años, en redes sociales criticaron que el jefe de Estado colombiano no se haya pronunciado sobre el tema. María Corina Machado, candidata presidencial de Venezuela por la principal coalición de oposición, fue inhabilitada por 15 años, lo que le impide participar en las próximas elecciones a la presidencia. Esa decisión fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela, por lo que la oposición y otros sectores democráticos le están recriminando al presidente Gustavo Petro su silencio frente a la medida. En cambio, funcionarios de varios países sí se ha manifestado frente a la inhabilidad de María Corina, como Estados Unidos, Uruguay, Ecuador, Paraguay, así como diferentes organizaciones internacionales. Frente a este silencio, el representante de la Cámara, Andrés Borrero del Centro Democrático, resaltó el silencio del presidente de la República. El congresista de oposición dijo que esa acción de la dictadura de Maduro había sido reprochada por otros gobiernos del mundo y del continente. El legislador opinó que las actuaciones de Gustavo Petro tienen afinidades ideológicas, más no a principios, y calificó el silencio del primer mandatario como cómplice. La dictadura sepulta las esperanzas de recuperar la democracia venezolana y el presidente mantiene un silencio cómplice y atronador. Sus actuaciones internacionales responden a afinidades ideológicas, no a principios, opinó Andrés Borrero con respecto al presidente por medio de su cuenta de equis. Por otro lado, también le ha recordado al jefe de estado en varias ocasiones que en 2013 la sentencia de Lopoldo López en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, jugó un papel determinante en la carrera política de Petro, permitiéndole ser candidato y posteriormente alcanzar la presidencia. El fallo de la Corte IDH, que declaró ilegales las inhabilidades administrativas, fue utilizado por Petro como presidente para solicitar el levantamiento de su propia inhabilitación. Luego de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Lopoldo López y también sobre Gustavo Petro, ambos políticos intercambiaron un par de mensajes en sus redes sociales. Pero ahora le critican el silencio del presidente de Colombia frente a la inhabilidad de María Corina Machado. No es la primera vez que al jefe de estado, Gustavo Petro, se le recrimina por no pronunciarse frente a las violaciones a la democracia en Venezuela, pues cuando María Corina ganó en las elecciones primarias de Venezuela llevadas a cabo por la oposición en ese país, el senador del centro democrático Miguel Uribe Turbay criticó el silencio por parte del jefe de estado en ese caso. Presidente arroba Petro Gustavo, mientras usted felicita a la Argentina por lo que califica un triunfo sobre la barbarie, sorprende su silencio sobre el triunfo de arroba María Corina ya en las elecciones primarias que llevó a cabo la oposición venezolana. Sorprende aún más que no haya cuestionado la inhabilidad impuesta a María Corina. La inhabilidad de María Corina Machado es un acto arbitrario y antidemocrático del régimen de Maduro. Sin embargo, su silencio cómplice sobre la victoria de Machado en las primarias y sus consecuencias es notable, dijo Uribe Turbay en aquel momento. Por otro lado, frente a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela, María Corina Machado se pronunció por medio de su cuenta de X diciendo que con esta decisión el régimen de su país había decidido terminar con lo acordado en Barbados y dijo que el mandatario Nicolás Maduro, así como su sistema, escogieron realizar unas elecciones fraudulentas. El régimen decidió acabar con el acuerdo de Barbados. Lo que nos acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias. Mauro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos, unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar. Que nadie lo dude. Esto es hasta el final, dijo María Corina Machado en su cuenta de X.